...que le quedan todos los comodines. Llamar a un amigo, consultar a la audiencia, a 50 y 50, y hablo a la mujer. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a hacer usted este domingo en la noche? ¿Opción A dormir? ¿Opción B ir de compras? ¿Opción C cocinar? ¿Opción B ver quién quiere ser millonario? No desperdicie sus comodines. Usted sabe la respuesta. ¿Quién quiere ser millonario? Estreno domingo 8 de mayo a las 9 de la noche por Televen.